hola hola cómo estás mi nombre es marcelo de máster en cursos online hoy te quiero hablar un poquito de la importancia de los datos en internet y es muy fácil acceder a esos datos ahora te estarás preguntando para qué me sirven los datos bueno los datos en internet te sirven para tomar mejores decisiones porque porque cuando yo no tengo bien claro los datos sobre mi negocio posiblemente haga las cosas al azar y cuando hago las cosas al azar muchas veces me pueden salir pero muchas otras veces también puedo tener una idea errónea de lo que quiere la gente lo que quiere mi avatar mi cliente sobre mi producto por ejemplo si entonces vamos a hablar un poquito en detalle sobre este tema me parece que es un tema extremadamente importante que tenés que acostumbrarte a hacerlo desde el principio teniendo datos sobre la mesa es más fácil tomar decisiones y incluso después ahora vamos a tocar el punto de la de lo que es la parte de anuncios y es muy importante porque puedes estar literalmente tirando dinero si no sabes analizar los datos que te están ofreciendo o arrojando esas campañas que estás haciendo así que vamos a empezar por el primer punto que tengo acá anotadito que es tener idea de los datos de una investigación de mercado o sea ya hemos hablado en otro podcast si no estoy mal o estoy mal o en otro vivo de la importancia de hacer un estudio de mercado para saber si la gente realmente busca el contenido que estás ofreciendo tener mal esta información que básica va a hacer que todo tu negocio esté basado en algo que no es cierto que en algo que posiblemente tengas la idea de que es así pero que no está basado en datos no esta información le va a gustar mucho la gente de ciencia no la gente que le gustan los datos empíricos la gente que le gusta tener todo sobre la mesa para actuar tal vez a otro le choque esto que estoy diciendo pero en realidad te permite tener el camino más estructurado y más acomodado a lo que a lo que quieres hacer luego así que uno de las uno de los lugares en donde tenés que tener datos es al hacer un estudio de mercado para saber a ciencia cierta qué es lo que está buscando la gente para ofrecerle un producto en base a lo que la gente está buscando y no es al revés no es crear el producto y que después la gente se interesa en el producto no porque lo que va a pasar es que vas a crear un producto que no te lo va a comprar nadie y contra el mercado no se puede ir si porque el mercado es más importante el mercado es más poderoso que tu decisión si otro lugar de donde necesitas datos es tu página de captura y hablo específicamente de la página de captura pero también de otras páginas que tengas en tu negocio la página de captura es particularmente necesario que tengas datos porque es ahí donde vas a recolectar los datos de la gente que aquellos que lleguen te dejen la información de contacto para que puedas comunicarte de forma frecuente con ellos si tu página de captura no carga muy rápido por ejemplo yo creo que ya son cuatro segundos que la gente espera si en esos cuatro segundos no encuentra lo que busca se va y no va a volver o sea que esa página tiene que estar extremadamente optimizada para cargar rápido y ahí tenés dos herramientas para incorporar google analytics y search console que son la estructura base de la página no es decir uno ve una página y besó las imágenes y letras sí pero detrás de esa página el código y ese co hay datos en el código hay datos entonces ahí vas a poder ver la cantidad de personas que llegan el porcentaje de rebote que hacen esas personas cuando llegan incluso puedes instalarle a esas páginas un rastreador común no sé cómo se llama bien pero es como rastreador de calor viene a ser viene a ser con cuál es el comportamiento de tu de tu cliente o de tu prospecto dentro de la página es decir qué hace cómo mueve el mouse si es decir si si se concentra en la parte de arriba si se concentra a la derecha ahí te va a dar como un mapa de calor de qué puntos visita o qué puntos le gusta más de tu página a ese a ese prospecto si o esa visitante de la página no entonces eso te va a dar mucho mucha información porque vas a decir bueno la persona le gusta mucho el lado derecho de mi página derecho arriba yo ahí tengo que poner un botón por ejemplo un botón una llamada a la acción que diga bueno suscríbete al canal o compra el producto aquí o algo así del estilo no es una llamada a la acción concreta en donde como ya tenemos esa atención concentrada en esa parte de la página es bueno utilizar esa parte esa esa información a nuestro favor no entonces ahí tenés que saber velocidad de carga tenés que saber el comportamiento del usuario y es muy importante y acá vamos al punto de los más importantes posiblemente que es el tema de la publicidad cuando hacemos publicidad no queremos perder dinero entonces tenemos un anuncio en facebook dirigido a nuestra página de captura y lo que tenemos que lograr es que no salga en cuenta esa esa digamos esa inversión que estamos haciendo si un un anuncio no nos está saliendo tres dólares y después la persona va a la página hace clic en el anuncio va a la página y no se suscribe a nuestro boletín a nuestra lista de correo lo que va a pasar es que gastaste tres dólares y no cumpliste el objetivo ahora si estás consiguiendo que ese clic en lugar de valer tres dólares valga 0,3 dólares y la persona se suscribe quiere decir que está haciendo muy bien esa campaña porque te está dando mucho resultado quiere decir que esa publicidad te está saliendo regalada prácticamente para él el objetivo que estás teniendo o para los resultados que estás teniendo sí porque ese lead te salió 0,3 dólares y después posiblemente te compre un producto entonces yo diría que que hay que tener muy en cuenta es otro lugar en donde tienes que tener muchos datos es si tu curso realmente gusta una vez hecho tu curso no si tu curso nos gusta si tu curso realmente llama la atención si la gente queda conforme con tu curso para eso lo recomendable es crear y esto que voy a decir posiblemente le choque mucha gente crear un grupo de personas que trabajen de forma gratuita contigo como un grupo beta lo puedes hacer antes de venderlo o lo puedes hacer ya ha publicado tu curso qué quiere decir esto tener un grupo de personas que trabajen de forma gratuita contigo es decir regalarles el curso básicamente pero que se comprometan a seguir el curso y que le puedas hacer acompañamiento entonces por qué digo que a mucha gente le va a chocar porque mucha gente no va a querer hacer esto porque le parece que va a perder dinero le parece que un producto que le ha costado mucho trabajo crearlo no tiene por qué regalarlo y es muy válido me parece que está muy bien pero lo que pasa que acá vas a tener la posibilidad de tener datos y los datos te van a poder 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 permitir mejorar aún más ese curso y el boca a boca es muy potente y cuando la gente empieza a en internet a distribuir el contenido de tu curso el contenido no vendría a ser la información de que tu curso es bueno mucha más gente va a querer comprar tu curso o sea que es importante no es una pérdida no lo veas como algo que vas a perder porque estás regalando 5 10 accesos gratis entonces no lo veas como como que estás perdiendo dinero sino que velo como una inversión y esa ese feedback que vas a recibir de tus alumnos sobre todo al principio cuando estás comenzando es extremadamente útil porque empezando te van a generar testimonios es decir puedes pedirle que luego de que hayan culminado el curso y obviamente ahí vas a hacer un esfuerzo enorme en ayudarlos en todo lo que necesiten van a quedar muy conformes con tu curso entonces te van a dar un testimonio que puede ser un testimonio en vídeo algún día vamos a hablar de eso te pueden hacer te pueden hacer un testimonio en vídeo para que luego esos testimonios que son muy valiosos hoy en día en internet te ayuden a vender el curso si otro lugar en donde tenés que tener datos es cuando la gente te reembolsa el curso es decir alguien te compra que te va a pasar esperando esperando o sea la gente hace una idea mental de lo que es tu curso antes de comprarlo lo compra con todo el entusiasmo y la emoción piensa que le va a cambiar la vida que posiblemente muchas veces sea así pero tal vez otras veces no porque hay una cosa que la gente no le gusta y es hacerse cargo de que no no llegó a finalizar el curso por ejemplo a mí me ha pasado que me han reembolsado cursos y cuando lo cuando miro el avance de esa persona en el curso lo miró el 2% o sea que miro capaz que el primer vídeo de mi curso no le gustó mi cara no le gustó como hable en el primer vídeo y ya eso le sirvió para reembolsarlo porque no le gustó mi cara entonces eso no demuestra un compromiso de parte de la persona es decir esa persona sin duda no era mi cliente ideal porque mi cliente ideal o al menos el que busco es esa persona comprometida esa persona que es un profesional y que realmente quiere sacar su profesión adelante y un profesional que quiere sacar su negocio adelante o su profesión adelante no hace esas cosas no no te reembolsa al primer intento y es decir hablo de la perseverancia hablo de la constancia hablo de tomar con seriedad las cosas entonces tal vez es mejor que no que me reembolse porque yo no busco trabajar con ese tipo de gente entonces esos datos son muy 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 valiosos si tener ese feedback de la gente tener esa información que te lo da el alumno comprometido y que realmente está avanzando en el curso es lo mejor que te puede pasar así que yo te invito a que utilices los datos que utilices la información que te da tu propio curso y te da el propio mercado también es es importantísimo eso que te acostumbres a manejarte con datos y a lo último como siempre te doy un hack te voy a decir que no cometas el error el peor error que puedes cometer que es publicar un curso y esperar que el curso se venda solo si esto de esperar a que los astros se alineen para para vender el curso es lo peor que puedes hacer porque vas a esperar y la espera es enemigo de los cursos online y de cualquier negocio en internet no en internet y fuera de internet no esperar que la gente venga a comprarte tu curso es algo que que no está bien yo cometí ese error al principio yo pensaba que publicaba mi curso y y se iba a vender siempre y eso lo cometí en el año te estoy hablando 2009 por allá pero cuando recién comenzaba con los cursos online ya no tenía la información que tengo ahora pero yo pensaba de que iba a publicar mi curso bueno o sea volverlo armé con todo el entusiasmo dije bueno lo publico ahora y es solamente ver caer dólares en mi cuenta bancaria y no fue así obviamente hasta que me di cuenta de que yo tenía que llevar tráfico a mi página o sea que la gente tenía que conocer mi curso tenía que conocer la información que yo le podía aportar y bueno y dar valor no que es el pilar más importante de cualquier negocio no que la gente visite y conozca tus productos y servicios así como también la información relacionada a eso no tiene por qué ser productos o servicios así que por favor no cometas este error que es esperar que se alineen los astros para vender tu información tenés que ir por ellos tenés que ofrecerle tres que mostrarte tenés que crear contenido y estudiar y tener datos para saber qué hacer en qué momento bueno espero te haya gustado el podcast de hoy ahí te resumí 67 momentos o aspectos de los cuales tenés que recabar esos datos y es importante que los comiences a usar mi nombre es marcelo te mando un abrazo grande y nos vemos en el podcast de el próximo sábado estoy haciendo vivos todos los viernes si en donde hablamos sobre un tema y lo profundizamos en una hora más o menos si te mando un abrazo grande y nos vemos pronto chao chao y